Y hoy, como todos los viernes, conoceremos a otra mujer destacada. Hoy vamos a conocer a María del Carmen de Aguayo, quien muchos la conoció en el plano presupuesto profesional como presentadora de noticias. María del Carmen durante mucho tiempo fue una gran entrevistadora y presentadora de noticias. Luego, ¿verdad?, se convirtió en la directora de Nuestra Belleza Ecuador. Ella también padeció la terrible enfermedad del cáncer de mama. Lamentablemente, es una enfermedad que a cualquiera le puede tocar. Pero ella demostró ser una mujer perseverante, una mujer luchadora, una mujer que no se iba a dejar vencer. Trabajando y, por supuesto, compartiendo con su familia. Su esposo, su hija y su hijo se convirtieron en un gran apoyo para ella en el momento en que ella decide, sí, voy a lucharla. Y como toda madre, por supuesto, con el amor y el cariño de sus hijos, logra salir adelante. Ella nos hace un recorrido por toda su vida. Sus buenos momentos y sus malos momentos. Los momentos donde disfrutó y los momentos donde tuvo mucho dolor. Por eso hoy conversamos con ella, para que también nos des una lección de vida. Conozcamos un poco más a María del Carmen de Aguayo. La mujer detrás de los eventos de belleza, María del Carmen de Aguayo, siempre se ha caracterizado por mantener una postura firme y segura, actitud que le ha ayudado a salir adelante en la vida, dando sus primeros pasos como presentadora de televisión hace ya casi más de 32 años. Yo nací, digo, nací en la televisión en una época en que era muy difícil ingresar. Éramos tan pocos que llegamos a conformar una sesión de reporteros y locutores de televisión como por el año 1983 y éramos apenas 18, 18 personas. Incluían los deportivos, los presentadores de noticias, locutores, reporteros, directores. A ese nivel llegaban las exigencias para poder ingresar. Y me sentí muy realizada porque me estaba a cargo de todas las entrevistas. Era una entrevistadora en vivo de los invitados especiales, los programas políticos, económicos y al mismo tiempo la locutora. Fue una época de realización muy linda, una maravillosa experiencia. Fue al mismo tiempo que crecí en la televisión, crecían mis hijos y me daba el espacio para cuidar a mis hijos, para compartir el rol de madre, de profesional y desarrollo personal también. Con una creciente carrera en la televisión, María del Carmen sintió que debía dar un paso más en su vida, inclinándose de esa forma por la organización de eventos, donde su buen trabajo dio como resultado que sea considerada como la mejor organizadora de eventos a nivel de América. Fui evaluada por el Departamento de Comercio Exterior de los Estados Unidos y fui considerada la mejor organizadora de los tratados de libre comercio de TLC, no a nivel solamente de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, sino que fue a nivel de toda América. Con mucho orgullo recibí esa designación porque era una entrega y era un trabajo muy bonito. Hace casi 10 años comenzó su más grande y satisfactorio reto, la organización del evento de belleza más importante del país, Miss Ecuador. Yvonne Baki, que es una de mis mejores amigas, me dice, acompáñame a Panamá, que ella es muy amiga de Donald Trump. Donald Trump llegó al Miss Universo acá por la amistad que existía entre Yvonne Baki con Donald Trump. Efectivamente fuimos para ver cómo se realizaba en Panamá. Tuvimos reuniones con Donald Trump, con la Presidente de Panamá, con las personas que se ven encargadas de organizarlo. Bueno, pues el Miss Universo se hizo en el Ecuador. Me pidieron que me hiciera cargo de la dirección general. Fue una experiencia muy hermosa. Yo nunca había estado vinculada a los eventos de belleza. ¿Qué es lo que yo hacía? Planificación. Yo pienso que toda actividad que haces en la vida hay que planificarla, no hay que dejarla en la improvisación. Y si lo que toda la vida había hecho yo era planificación, ¿por qué no hacerlo dentro del mundo de la belleza? Y creo que dio los resultados acertados. Y pienso que eso es lo que dio un giro a lo que significa el hacer un buen concurso de belleza en el Ecuador. Aquí no hay enredos, aquí no hay problemas, aquí no hay chicas que se destruyen entre ellas, ni que se pelean, ni que le rompe el zapato, ni que le destruye el vestido para la presentación. Yo siento que si algo he contribuido dentro del certamen y de los concursos de belleza, es haber dejado, sentado un precedente de una línea de comportamiento y respeto a lo que son los reinados. No se da en todas partes porque hay mucho concurso basura también. Concurso basura también. Pero he tratado por lo menos de que se lleve de esa forma. Cinco años después de comenzar con ese trabajo, el cáncer tocó las puertas de María del Carmen. Situación que hizo que a pesar de la enfermedad, no se rindiera en ningún momento y sacara fuerzas de todos lados. Bueno, me llegó esta enfermedad después de mi mis Ecuador. En el 2009, luego de haber terminado mi mis Ecuador en Manta, yo no sé si fue el estrés, el exceso de trabajo, pero me salvó la vida porque se hizo metástasis en mi enfermedad. Yo la había tenido seguramente dos años atrás porque lo que le aconsejo a las mujeres, nunca dejen de hacerse una mamografía y no dejen para después la salud. La salud de los primeros y después todo lo demás. Yo por estar pendiente en mi mis Ecuador, yo me hacía todos mis exámenes en el mes de enero. Esa es mi rutina, digamos, de exámenes médicos. Pero en esa ocasión llegaba al lugar donde tenía que realizármelos y como estaban llenos, los consultorios me iban. Decía, vengo después. Ese después me mandó una factura muy costosa, que fue el cáncer. Me mandó una factura muy costosa, que fue el cáncer. Me operó y comenzó mi quimioterapia, mi primera quimioterapia en Estados Unidos. Me dijeron, después de esta primera quimioterapia, mi oncóloga, en tres semanas se te va a comenzar a caer el pelo. Ese mismo día salí de la quimioterapia con mi esposo, con mis hijos, sus novios, y fuimos a cortarme el cabello. Yo nunca pensé que la enfermedad me iba a doblegar a mí ni a vencer, sino que yo tenía que enfrentar la enfermedad y seguir mi vida normal como corresponde a toda mujer luchadora, una mujer que no se deja vencer. La vanidad se queda de lado, donde tú tienes que enfrentar y sentirte bien contigo misma. Salí en televisión como, no usé pelucas, no tenía pestañas, no tenía cejas, y sin embargo salías con mi pañuelo. Existen muchas personas voluntarias que con la mejor intención te dicen, ponte una agüita, anda a metá, utiliza tal medicamento, conversa con tal persona que le ha sucedido lo mismo. No. Uno tiene, la principal decisión que tiene que tomar es que la enfermedad es tuya. Solamente tú la puedes vivir y aprender a tomar las decisiones que te favorezcan a ti. Una mujer que no se deja doblegar ante la adversidad, que busca fuerzas desde su interior, pero sobre todo que es un ejemplo de trabajo y reto, que cada tropiezo que lo tiene en la vida lo maneja de la mejor forma. Esa es María del Carmen de Aguayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!